La Registraduría Nacional con la delegación aquí del Departamento del Guaviare esta semana para la población en el municipio de San José del Guaviare una jornada dirigida justamente a la población en condición de vulnerabilidad saludamos a esta hora al delegado departamental de la Registraduría en Guaviare Luis Felipe Cifuentes, muy buenos días delegado, bienvenido a Marandúa Muchas gracias Laura, muy buenos días para todos, a la comunidad de San José del Guaviare a los oyentes de Marandúa Estéreo Sí, efectivamente en el marco de las visitas que estará realizando el señor Registrador Nacional del Estado Civil doctor Hernán Penagos Giraldo ha escogido al municipio de San José del Guaviare para lanzar su programa jornada de identificación en municipios PDET es decir, programas de desarrollo con enfoque territorial y circunscripciones transitorias de paz de esta manera se realizará una jornada de identificación mañana miércoles 16 y jueves 17 de octubre en la institución geriátrica conocida como Hogar de los Abuelos Cian jornadas que se realizarán de 8 de la mañana a 5 de la tarde esto queda en el barrio Arasá del municipio de San José del Guaviare allí se podrá tramitar además de la inscripción en el registro civil de nacimiento las tarjetas de identidad y las cédulas de ciudadanía sin costo alguno para la población, para las personas en condición de vulnerabilidad la delegación departamental del Guaviare invita cordialmente a estas personas en condición de vulnerabilidad para que asistan a tramitar sus documentos totalmente gratis esto va a ser como usted lo dice en el marco de la visita del registrador ¿qué otras actividades viene a hacer el registrador aquí en el departamento delegado? bueno, igualmente así como se realizará aquí en San José del Guaviare se realizará también una jornada en Puerto Concordia con el mismo propósito y así se estará visitando y recientemente también hicimos unas jornadas en Morichal Bajo Viejo y Puerto Cumare para comunidades de 11 sitios diferentes y próximamente coordinaremos la jornada para hacer entrega de estos documentos bueno, esto es importante sobre todo porque también esta comunidad en condición de vulnerabilidad ¿a quién se refiere, delegado? pensando en, no sé, población desplazada, víctima ¿cómo se identifica esa comunidad? sí, efectivamente hace referencia a población en condición de desplazamiento desplazamiento, víctimas, digamos, de muchas circunstancias abuelos, de diferente tipo de comunidad que de alguna u otra manera están en condición de vulnerabilidad muy bien, ahí está entonces la invitación importante este miércoles, mañana, miércoles, jueves desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el punto del hogar de los conocidos instituciones geriátricas conocidas como hogar de los abuelos CIAN del paro Arasá en el Centro Integral del Adulto Mayor ajá, allí el CIAM entonces allí estará la registraduría nacional importante, el registrador va a estar acompañando este evento, el inicio, o qué se tiene previsto sí señora, el registrador nacional pues visitará también la jornada de Puerto Cumare y el miércoles sobre las horas de la tarde estará en el sitio del hogar de los abuelos acompañando la jornada y también atendiendo ruedas de prensa muy bien, estaremos ahí por supuesto muy atentos a esta visita del señor registrador nacional que viene a nuestro departamento del Guaviare y por supuesto a lo que pueda dejar pues después de esta visita también acá al departamento delegado Luis Felipe, muchísimas gracias por esa información y todos entonces los que necesiten hacer algún tipo de trámite sobre todo el trámite de su documento de identidad bueno, bienvenidos sí señora, muchas gracias son las 6.56 minutos de la mañana 6.56 era el delegado de la registraduría Luis Felipe Cifuentes recordando la cita miércoles y jueves 8 a 5 de la tarde de esta jornada móvil de identificación que se despega con el lately que asignan efectos 윤 obten 7 7